Let's go, boys Estoy hasta por subirme el 2, eh Creo que me debería subir el 2 Es más burst, tío De hecho, creo que no voy a subir ni el 1 ¿Para qué coño quiero el 1? ¿Para qué quiero el 1? No quiero para nada Buen poke A ver, puedo creer el más Bueno, espérate Nice, nice, nice Dios, se venía, eh Literalmente se ha quedado a medio segundo, creo, o algo así A medio segundo, eh, se ha quedado Me da a mí A ver si llevo para el red Ah, vale, se ha hecho el luz No rayarse, no rayarse, chavales No rayarse Vamos a pushar aquí a full Y ahí se quiere poner chulo En el red Va a tener que hacer ulti sí o sí De hecho, se la van a forzar ya No le da el maná ni de coña La verdad es que No sé si me ha convencido ahí sacrificar tanta vida, en verdad A ver, no creo que se lleve el red, pero No sé si me lo puedo llevar yo tampoco, ¿sabes? Ese es el problema Creo que sí Vale Estoy muerto, creo Sí Joder, hermano ¿Qué es lo que es con esto? Pues ahí tendría menos cooldown Muy apelado, tío A ver si 84 segundos es una mierda Porque el power tenía el blue A ver si se pone más agresivo Tiene ya full bankroft Estoy pensando a ver que lo que es Pero No sé si me tengo que hacer dos ítems de defensa Quizás, ¿no? O sea, Genji Genji, Brawler, Hydras Y luego quizás un Pestilence No sé, ¿eh? Igual No sé, no sé Joder A ver si se pone agresivo aquí el pavo Esquivamos el uno No Pues hay que baitear No, están muertos No pasa nada ¡Qué mala ulti! Coño Pensaba que iba a ultiar el buffo Tío Pensaba que iba a ultiar el blue No es igual que el contagio ¿No? Sí Ah, sí O sea, no es igual Pero está bastante bien Eh... Joder Qué mierda de ulti Coño Pensaba que iba a ultiar el blue Tío Pensaba que iba a ultiar el blue Mala play ahí Nos va a castigar bastante el early Tendrá ulti Supongo Es que es chungo acercarse, tío Pago en mi puta madre, tío Pensaba que si iba a poner más amelie Para tirar la ulti ¡Joder! ¡Joder! ¡Chao muerto ya! Así como en el low ¡Ah, nevermind! Porque tiene un anti-low ¡Tiene un anti-low! ¡Nevermind! Se me había olvidado ¡Qué casualidad! Nah Eh... Tenía que haber hecho tiempo al blink y ya Pero en cuanto al blue Pensaba que ese pensaba Que me había hackeado, tío Ahí te va a ir bien Nunca voy a... Nunca voy a tener yo la ulti Antes que la suya, tío Está chungo esta Full breath play A ver si le esquivo algún puto 1 con el 2 Voy a ver qué es lo que con este red Y se me queda 5, tío ¡Joder! Pensaba que lo había robado el pavo, tío Pensaba que lo había robado A ver, esta pelea es buena, en verdad En el blue Tiene demasiada manada Por alguna razón que no entiendo Así que... Así que nada Pensaba que podríamos ganarle, tío Pero es que hemos jugado muy mal el early Y mira que hemos hecho la first, tío Pero es que... Uff... Hemos cubierto ahí unas ultis Muy perturbadoras, tío La ulti esa en el blue Me ha jodido mucho Es que... Madre mía, tío Tío, que se va a intentar A ver si está quedando un poco El trance y tal Lo bueno es que no se puede hacer más defensa Bueno, a ver, se puede hacer Pero no creo que se la haga A ver si está quedando la trance Joder Libro Muy desúpido No me tendría ni que posicionar ahí, la verdad Pero bueno Es lo que hay ¿Qué es lo bueno? Pues la verdad que no hay nada bueno Supongo que tarda mucho en hacerse el fire y ya Pero... No me digas tú Bueno, a ver, full trance Es que no le puedo pegar De ninguna manera Tiene un puto Aegis también Tiene una Medi Y es que no sé, tío Es que no doy las habilidades Ah, creo que hay que tirar F6, eh Estoy muerto Bueno, no creo que esté muerto, pero No sé qué hacerme de segundo relic Porque es que nada me sirve ¿Qué coño me sirve? Un thorns para que no me pegue Pero es que me va a pegar igual A ver Vamos a ponernos agresivos ahora Con el red y el brawlers Mis ofensivas Pues esta no es mala, en verdad Soy inmune al knock-up también Caso que no tenga el 3 y el 2 Vamos a ver si nos ponemos agresivos ahora Antes de que se compre un ítem determinante Mira esto hermano Vale A ver Bueno, bueno Bueno, hemos rascado una kill No está mal Piedras No sé, no sé Una winged Picha Va a tener el 2 cada 6 segundos ¿Tú crees que es worth una winged? Voy a hacerme un hidra A ver Si le puedo pegar básicos Después del 2 Pero lo dudo Porque va a estar en su 2 Así que A ver que lo que ¿Está en el fire otra vez? ¿O qué he visto ahí? ¿What? Vale, ¿he visto algo? A ver si le puedo catar aquí ¿Cuál es el éxito? ¿Cuál es el asunto? A ver si le puedo empoderar La granja ¿No? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto? No estoy en el asunto ¿Cuál es el asunto? No me puedo creer que hayas fallado eso, cabrón. No mal, tío. Rico ese Genji ahí, eh. Ese basic era chungo de dar justo al lado de los Minions y del 2, tío. Se iba yendo otra vez, tío. ¡Qué coñazo! Encima no puedo tirar nada, cabrón. ¡Qué palo, eh! ¡Qué palo! No sé si hacemos un sprint, un titans. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, qué hago? Un runic. Ah, no, que el runic ya no existe, cabrón. Un cruiser. A ver. Voy a hacerme daño y ya, pero... Pero bueno, a ver. ¡Spring! Me lo voy a... O sea, yo qué sé. A ver que lo que... El pago ha caído por detrás. Ah, no, se ha vaqueado. Bueno, a ver, acá ha caído hasta el 2. Nah. Voy a ver si me vaqueo. Bueno... Vaya mierda de ulti ha tirado el cabrón. ¡Ojito, eh! ¿Ojito se puede venir finish? No, ¿verdad? Pero bueno, Fennix for sure. ¡O sí! Bueno, Fennix mitad, o sea, Fennix mitad, mitad mitad. Está bien, está bien, está bien, chaval. Está bien. Eh... Dame esto y dame otro. Más daño, yo qué sé, tío. A ver, el pavo no tiene... O sea, si tengo full pasiva, tengo que blinquear. Bueno, no creo que pueda blinquear con la full pasiva, pero... A ver si le puedo blinquear aquí, maybe. Nah. Tengo que hacer el... O sea, tengo que pillar el red for sure. Voy a pillar esto for sure. Y a ver qué se cuece ahora. Vale, mal, dos. Dios. Let's fucking go. Vaya pilada, hermano. Así, sí, tío. Así, sí. Con Wanju se gana de bo, chavales. Con Wanju se gana de bo, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito, ¿eh? Diablo, le hemos virlado 200 de MBR al mismo pavo, ¿o qué? O es que... O es que... O es que... I Dionja.